...y he postado... Hoy sí se puso así... Ella se cambió... ...y he postado... 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 ...esos valían hasta 7, 8 pesos... ...y antes 8 colones... ...10 dólares era un pisto... ...entonces ya estos valían hasta 10 o 12 dólares... ...lo que es esta pieza... ...y ahora fíjese... 5 o 6 dólares... ...ya ya pague... ...ya ya pague... ...gracias... ...ajá... ... 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